La, 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 la Y arriba Su étcita La mujer parece de otro planeta Una forma en que ya se mueve no es natural Los hombres no le aguantan su resistencia Uno detrás de otro viene y va Ha pasado la noche, prueba, prueba Y ya ninguno de ellos quiere bailar ¡Bailar! ¡Vamos! Ella tiene fuego Cuando mueve las caderas, caderas Ella tiene fuego Tiene un ciclón en las piernas Ella tiene fuego Es la atracción de la fiesta Ella tiene fuego Y con el mundo pregúntate que soy ella ¡Qué rico! ¡Si te ha valued la fiesta ¡Qué wp! Tiene un ciclot La negra tiene tumbao, 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 y lo camina de lao La negra tiene tumbao, 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 nunca camina de lao Si quieres llega derecho, mejor camina de frente Para que no haya tropiezo, y venga cita la mente Si quieres llega primero, mejor se corre despacio Disfruta bien de esta vida, cariño, aunque tomando medidas Y azúcar La negra tiene tumbao, tiene, tiene, tiene que Y no camino de lao, que no camino de lao La negra tiene tumbao, tumbao, nunca camina de lao Tiene tumbao, tiene tumbao La molera Anda desde el chico y no camina de lao Tiene tumbao, tiene tumbao Rie, llora, que a cada cual te llega su mora Rie, llora, vive tu vida y goza la toda La 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 Ve ahí el valor del momento, ve ahí el presente perfecto La oportunidad de llegar, tú verás si te montas en ella Agárrate fuerte y ya no te suelte Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ríe, 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 ay ríe ahora Vive tu vida y viene a todos Hey, hey, hey Everybody somebody scream At all over in the dance ¡Déjate! 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 ¡Honey! ¡Cuban! ¡Mi gente! ¡Au! ¡Celia Cruz! ¡Thank you! ¡Y Kike! ¡From Honduras! ¡In the house! ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Y si!